¿Qué es la pasión por la vida? ¿Cómo desarrollamos pasión por la vida? La vida es simple, la vida es sencilla. Y puede ser que en algún momento de tu vida hayas considerado que la vida es algo complicado, algo difícil o duro. Cada vez que encontramos la vida como algo complejo, es porque no estamos aquí y ahora. Es porque no estás en el momento presente. Es porque estás enfocado en lo que has vivido en el pasado o en la incertidumbre de que va a suceder en el futuro. Pero la realidad es que el pasado y el futuro no existen. El pasado, cuando sucedió, era el presente. El futuro, cuando quiera que suceda, será de nuevo el presente. Tu sufrimiento de lo que te pasó en el pasado, no lo estás viviendo en el pasado. Lo estás sufriendo ahora, en el presente. Y tu incertidumbre por el que va a pasar en el futuro, ¿cuándo la estás sintiendo? ¿En el futuro? No. Tu incertidumbre del futuro la estás sintiendo ahora, aquí. Así que el pasado y el futuro no existen. Lo único que existe es el tiempo presente. El ahora. Y en el ahora es donde sientes el sufrimiento de los distintos ahora previos al ahora actual y de los siguientes ahora que irán a llegar. Y todo esto junto es lo que hace considerar que la vida es algo complicada. Pero la realidad es que no lo es. La vida es bien sencilla. La vida es sencilla porque la vida no es lo que te pasó ayer. La vida no es lo que vas a hacer dentro de un rato, esta tarde, mañana o la semana que viene. Eso no es tu vida. Tu vida es ahora. Tu vida es este momento presente mientras estás viendo este video. Así que, si verdaderamente tu vida es el momento actual, es el ahora, este preciso instante, puedes mirar a tu alrededor y darte cuenta que en este preciso momento nadie te está ofendiendo, que en este momento nadie te está agrediendo, que en este momento nadie te está insultando, que en este momento hoy pudiste comer. puedes darte cuenta que en este preciso momento no te falta nada para vivir. Recuerda, tu verdadera vida es este momento ahora, lo que está sucediendo exactamente ahora. Y exactamente ahora no necesitas nada más para sobrevivir que respirar. Así que puedes respirar. Así que puedes respirar. Tienes cuenta que tus problemas del pasado no están sucediendo ahora y que tus incertidumbres problemas del futuro no están sucediendo ahora están sucediendo ahora. Estás aquí, estás ahora y no hay ninguna amenaza. Así es como compartimos nuestra vida en una vida simple. No significa no planear el futuro, nada que ver. Debemos organizar y planear nuestros siguientes momentos del ahora. Pero debes entender que un plan lo hacemos para sentirnos seguros, no para lograrlo. El objetivo de un plan es saber hacia dónde estamos caminando. Porque cuando no tienes plan te sientes perdido en incertidumbre, inseguro. Así que un plan lo que te da es cierta seguridad de dónde vas. Pero no tiene nada que ver con tener que cumplirlo. Así que piensa. Quizás hace cinco o diez años tenías planes de cómo querías que fuera tu vida. Ahora. ¿En cuánto se parece? Muy probablemente no se parezca en nada o en casi nada a lo que habías planeado. Pero hay una cosa que sí cumpliste en ese plan. Sigues vivo. Así que la vida es algo simple. No importa lo que te haya pasado. No importa lo que hayas vivido. La realidad es que al día de hoy sigues vivo. Así que, mamá. Debemos hacer planes. Y los planes deben ser aquellas cosas que quieres para tu vida. Y te tienes que hacer. Y te tienes que esforzar y sacrificar para llegar a ese plan. Si es lo que quieres. Pero no tengas expectativas de lograrlo. Esfuérzate en ir hacia allá. Pero no te obsesiones con el plan. Eso es lo que mantiene tu vida de forma sencilla. Así que, haces los planes con las cosas que quieres para ti, para tu vida, para los tuyos. Y trabajas y te esfuerzas para lograrlo. Pero puedes mantener ese plan como un fondo. Y seguir viviendo en el momento presente. En el aquí, en el ahora. En lo que es tu vida real. Que es el aquí, ahora. El plan no es tu vida. Todavía no ha sucedido. Así que no es tu vida. Tu vida recuerda este momento presente. Aquí, ahora. tu vida y tu vida. Así que puedes mantener ese plan como un fondo. Imagina, por un momento, que agarras tu coche. Y decides ir conduciendo a alguna ciudad. Digamos, Acapulco. Madrid. Está en el coche. De noche. Manejando. Estás convencido de que estás yendo a tu destino De que estás yendo a Cancún, a Madrid La realidad es que no estás yéndose allá Y la prueba de que no estás yéndose allá La tienes en que delante tuya, detrás tuya y a los lados Hay otros coches en la misma carretera En el mismo momento Y ellos no van a tu mismo destino Pero están exactamente en el mismo lugar Cuando estás conduciendo hacia tu destino La única realidad son los siguientes 200 metros Que la luz de tu coche alumbra Esa es la verdad Esa es la realidad 200 metros Así que el plan es llegar a tu destino Pero el momento presente son los 200 metros Que puedes ver con tu carro Y cada 200 metros tienes que tomar una nueva decisión Y cada 200 metros tomas la decisión Tomas el camino que te va llevando hacia tu destino Pero todavía no estás en tu destino No has llegado a tu destino Así que todavía el destino no es tu vida No es vida Así que podrías en tu vida hacer planes Y mantenerlos como un fondo En lo que enfocarte Y aceptar mirar Los próximos 200 metros de tu vida ¿Aceptarías mirar Los 200 metros de tu vida Que están sucediendo aquí y ahora? Así mantienes tu vida de forma simple Aquí y ahora Viendo estos 200 metros Y luego los siguientes 200 Y luego los siguientes 200 Así que si la vida es simple Y tu vida es lo que está sucediendo ahora En este momento Y no estás bajo ninguna amenaza En este momento Nada está sucediendo en este momento ¿Puedes simplemente respirar y sonreír? ¿Puedes de forma tan sencilla simplemente respirar y sonreír? Porque en tu vida Que es este momento presente Nada está sucediendo Nada malo te está sucediendo en este preciso momento Respira Respira Sonríe Mi vida es simple Y soy feliz Si quieres utilizarlo como mantra Y considera Mi vida es tan sencilla Y soy tan feliz Y mientras lo considera Tu mente Discute Tu mente no está de acuerdo Y quiere pelear No le escuche No le hagas caso Porque en este momento Porque en este momento Nada está sucediendo Tu mente te quiere convencer De que no es cierto De que ayer te pasó algo O tienes miedo De que te pase algo O tuviste una discusión esta mañana Con tu pareja Nada de eso está sucediendo En el momento presente El momento presente Es simple Sencillo Ahora no estás discutiendo con nadie Nadie te está gritando Solo respira y sonríe Mi vida es tan sencilla Y yo soy tan feliz Hasta ahora Cuando te ha faltado motivación O pasión por la vida Te has sentido vacío Has sentido que algo faltaba en tu vida Así que has tratado de motivarte A través de estimular tu sistema nervioso Quizás con comida Con dulces Con música Con el cine Con el materialismo Con fiesta Con alcohol Con sexualidad Debes entender Que ninguna de estas cosas son malas Son partes de la vida Y tienes absolutamente que disfrutarlas Pero cuando las utilizas Como motivación en tu vida Cuando lo utilizas Para estimular tu sistema nervioso Y sentirte vivo Lo que sucede Es que tu sistema nervioso Y tu mente se adaptan a ello De manera que poco tiempo después Esa misma cantidad De fiesta Comida Alcohol Etc Ya no te estimula Ya no es suficiente Y ahora necesitas más Y cada vez vas necesitando Más estimulación Más estimulación Para sentirte vivo Y es así como nos hacemos adictos Porque necesitamos Sobrecargar nuestro sistema nervioso Para sentirnos vivos La solución A la falta de motivación Por la pasión Por la vida No está en estimular De forma abrumadora Tu sistema nervioso Sino todo lo contrario Regresar a la simpleza Regresar a la simpleza De tu vida En este momento Aquí y ahora Donde todo está bien Donde solo tienes que respirar Y sonreír La pasión por la vida Es simpleza La pasión Y la motivación Por la vida Consiste En disfrutar La vida Con la menor Estimulación posible Con disfrutar Cada experiencia Cada momento De la vida En su simpleza Y en lugar de querer complicar Nuestra vida A través de grandes estimulaciones Mantener la vida De forma sencilla Simple Y por supuesto Disfrutar De cualquier estimulación Y entretenimiento Que viene de la fuera Debes hacerlo Y en la vida Van a seguir habiendo Grandes momentos De euforia De adrenalina De Alegría En forma de Grandes explosiones De carcajadas De risas De fiestas De orgasmo Por supuesto Que los van a seguir habiendo Y debes disfrutarlo Cada vez Que sucedan Pero si la única forma De ser feliz Es cuando eso sucede Vas a estar sufriendo Cada vez que no sucede Así que Tómatelo simple Disfruta de la vida En su simplicidad Disfruta de la vida Con la menor estimulación posible Y cuando suceda Una de esas grandes estimulaciones Disfrútala Y cuando esa gran estimulación Se vaya Regresa a la simplicidad Mi vida es tan simple Soy tan feliz Estoy aquí Y ahora Esta es mi vida Este es el momento presente Simple Feliz Entonces sentirás pasión Por la vida Entonces sentirás pasión Y motivación Por los siguientes Doscientos metros Que estás dando Y sentirás motivación Para caminar Esos doscientos metros Y los siguientes Doscientos metros Porque todo es simple Y todo es feliz Y qué hacer Cuando en los siguientes Doscientos metros Lo que hay es un problema O es un conflicto Cuando encontramos un bache En la carretera Exactamente lo mismo Mantenernos En la simpleza Cuando tienes un problema O un conflicto No solo empiezas a ver Ese problema Que está sucediendo En el momento presente Sino que empiezas a ver Empiezas el miedo A todo lo que pueda pasar En base a ese problema De nuevo Ya no estás mirando Los doscientos metros Que ves Estás imaginando Lo que hay más allá Y no sabes Lo que va a pasar Así que el Dalai Lama Por ejemplo Dice Si un problema Tiene solución ¿Por qué te preocupas? Y si no tiene solución ¿Por qué te preocupas? Esa es su forma De decir Mantente en la simpleza Ante un problema Enfócate En el problema En el momento presente En lo que está sucediendo En el momento presente Porque te complica Con lo que pueda suceder Con lo que pueda derivar Ese problema Y eso hace que tu mente No sea objetiva Y hace que no puedas encontrar La solución más apropiada En ese momento Tan solo respira Profundo Este es el problema actual Esto es lo que sé Esto es lo que está pasando No sé lo que va a pasar después No sé lo que va a venir de aquí Solo veo estos 200 metros Y ahora Ante estos 200 metros Que se me presentan difíciles Que se me presentan con baches Tengo que actuar De forma responsable Tengo que buscar La mejor solución Y si necesitas ayuda Y si necesitas ayuda Debes buscar ayuda Del tipo que sea Pero mantente en la simpleza Incluso en ese momento Eso te mantendrá La mente clara Y limpia Para que encuentres La solución más apropiada Y una vez Que ese problema pasó No te quedes anclado En ese problema Porque ya no es Tu momento presente Ya no es Tu vida Cuando estás conduciendo Y hay un agujero En la carretera Lo esquivas Pero no te puedes quedar Pensando en ese agujero Ya pasó Ahora te tienes que Enfocar En los siguientes 200 metros Porque si sigues pensando En el agujero anterior No vas a ver el siguiente Una vez pasado El bache El agujero El conflicto Observa Tus siguientes 200 metros Así que no se trata De negar Los problemas Que tenemos en la vida A través de una actitud Híbrida Y no pasa nada Todo está bien No Cuando tienes un problema Tienes que actuar Con responsabilidad Tienes que actuar Y tienes que ser tú Quien lo resuelva No esperas Que nadie lo resuelva Por ti Pero recuerdo Una vez pasado Ese problema Ya no es tu vida Presente Ya no está sucediendo Mantente en el aquí En el ahora Mi vida es tan simple Soy tan feliz Respira Mi vida es simple Y soy feliz Y disfruto De la vida De la vida Con simpleza Así es como Nos motivamos Ahí es donde Encontramos La pasión Por la vida En la simplicidad Mi vida es tan sencilla Mi vida es tan sencilla Y soy tan feliz Eso no café es tan feliz No aben No aben No aben No aben No aben No te Gracias por ver el video.